Hola a todos, soy Lucía y estoy aquí para presentar los materiales manipulativos para trabajar las matemáticas. Hoy os quiero hablar de un material tan bonito y tan atractivo como es este, el gabinete de cadenas. Es un material que se utiliza a partir de los 8 años de edad porque ya es un material que requiere cierta dificultad y destreza en su manipulación y también porque para trabajar este material debemos haber trabajado en el decanomio. El niño o la niña tiene que ya conocer este material y haberlo manipulado varias veces porque el gabinete de cadenas está basado en el decanomio. Con este material, ¿qué estamos trabajando? Es un material muy versátil, podemos trabajar desde el conteo lineal o números de base hasta el cuadrado y el cubo de cada número, pero también estamos trabajando todo lo relacionado con la multiplicación y los múltiplos. Os explico físicamente en qué consiste este material. En este material están representados todos los números desde el 1 hasta el 10. Y cuando os digo que está basado en el decanomio es porque una de las cosas que tiene en común es el código de colores. El número 1 está representado con el rojo, el 2 con el verde, el 3 con el rosa, el 4 con el amarillo, el 5 siempre será azul claro, el 6 lila, el 7 blanco, el 8 marrón, el 9 será azul oscuro y el 10 siempre será dorado. Os cuento qué contiene este material. Cada número tiene su correspondiente balda en la que podemos encontrar la cadena corta. Esa cadena corta está formada por un cuadrado. El mismo número de barras que corresponde al número, en este caso, sería 6 barras de 6 cuentas cada una. Con estas barras, si las juntamos, lo que podemos formar es el cuadrado de ese número. Por otro lado, ya lo tenemos aquí formado. Además, en esta balda encontramos el número de cuadrado suficiente, en este caso 6, como para formar el cubo de ese número. Y en la balda superior encontraremos el cubo de ese número ya formado. Otra manera de formar el cubo de cada número es utilizando la cadena larga, que está compuesta por el número de barra suficiente, en este caso del número 6, para formar su cubo. Y en la barra superior lo que encontramos son cajas transparentes, dos por cada número. La pequeña corresponderá a la cadena corta, mientras que la grande será para la cadena larga. Y en ellas lo que podemos encontrar son numerales con los múltiplos de este número, en este caso el 6, que podemos ir colocando en esa cadena hasta llegar al cubo. Si os parece, ya que hemos visto un poco de la cadena larga. Bueno, pues si os parece, voy a traer aquí todos los materiales del gabinete de caderas de un número, para poder analizarlo más detenidamente, ¿vale? Vamos a sacarlo del número 3. Tenemos la cadena corta, sus cuadrados, también la cadena larga, el cubo, y las cajitas de números. Vamos a verlos por parte. La cadena corta del número 3 consiste en 3 barras de 3 bolas. Es igual en todos los números. Con la cadena corta, si la doblamos, podemos sacar el cuadrado de ese número, del número 3. Como podéis ver, son iguales. En cada banda encontraremos tantos cuadrados como se necesiten para formar el cubo de ese número. En este caso, para formar el cubo de 3, necesitamos 3 cuadrados. Podéis comprobar que son iguales. Además de los cuadrados, encontramos colgadas las cadenas largas. Las cadenas largas tienen el número de barras, con tantas cuentas como estemos trabajando ese número, el número de barras necesarias para formar el cubo de ese número. Con esta cadena se formaría un cubo como este, que está colocado en la balda superior. Y como os he comentado, en la balda de más arriba están las flechas. Vamos a colocarlas en las cadenas respectivas. La cadena corta. Estas son sus flechas. Ponemos todas boca arriba. Veis que son del mismo color del número que estamos trabajando para que no haya confusión. Y las flechas son siempre con los números correspondientes a la primera cadena. En este caso, como es la cadena del número 3, tenemos el 1, el 2 y el 3. Y luego, con números cada vez que terminamos, una cadena. El 6 y el 9. Y ahora vamos con la cadena larga. Sacamos las flechas de la cadena larga. El mismo procedimiento que el anterior. En la primera barra colocamos las flechas correspondientes a todas las bolas. El 1, el 2 y el 3. Y después, en la siguiente, las colocamos cada 3. Tenemos aquí el 6, el 9, el 12, el 15, el 18. Como veis, contar de 3 en 3. Aquí trabajamos los múltiplos, 18, 21, las tablas de multiplicar, 24 y 27. Así que todos estos serían los materiales que podemos encontrar del número 3 en el gabinete de cadenas. Pues hasta aquí una breve presentación de lo que es y lo que consiste el gabinete de cadenas. Pero si queréis conocer un poco más en profundidad este material, no dudéis en ver nuestros siguientes vídeos. Espero que este también nos haya sido útil y nos vemos.